Cuando sigues el entretenimiento Todos los caminos Conducen a Canal Sony Los lunes Invítame un trago y te lo diré todo Sigue la pasión Lo dijiste buenas noches Fue algo increíble ¿Por qué te hice esto? ¿Por qué me hice esto a mí misma? ¿Estás durmiendo con ella? Harías lo que fuera por mí, ¿cierto? Cruzaría el universo por ti Los martes Sigue a Marvel ¿Odiamos a los inhumanos? No, son personas como nosotros Los miércoles y jueves Esta temporada Sigue la música Puedes cantar y es maravilloso Estoy muy orgullosa de ti Sí, sí Lo amé Los viernes ¿Qué te parece mi oferta? Estás loco si dices que no No te atrevas No sé este trato ahora Sigue lo original ¿Por qué siempre que voy, va? Yo me sumo a tu oferta Vamos mitad y mitad Venimos a buscar tiburones Más que dinero Lo tomamos Venga Me falta algo Y los fines de semana Algo grande está pasando por aquí Sigue las películas Y si te lo perdiste en la semana Siempre está el domingo Largo de aquí Corre Todo lo que te gusta Sí Y cuando te gusta Wow, genial En un solo destino This is his story Sí Y aquí Viene la alegría Sigue el entretenimiento Canal Sony Sigue el entretenimiento